Hola, hola. ¿Qué tal? Soy la doctora Ángela Gala con Dr. Gala Health Coaching LLC. Y bueno, pues estoy aquí para darte la bienvenida a la comunidad de seguidores de Dr. Gala Health Coaching que está creciendo rápidamente gracias a maravillosas personas como tú. Muy pronto, si dejaste tu nombre y tu correo electrónico, estarás recibiendo mi libro electrónico con los 10 consejos más efectivos para contrarrestar el envejecimiento precoz. Pero antes de que continúes, quería tomar un poquitico de tu tiempo para compartirte un poco acerca de mi compañía y todos los beneficios que disfrutarás como miembro de nuestra comunidad. Primero, vas a tener acceso a mi página web, a mi blog y a todas las publicaciones que voy a estar compartiendo con mi comunidad. Vas a tener acceso a programas que son absolutamente beneficiosos para tu salud y que tienen recomendaciones maravillosas como, por ejemplo, el programa de 10 días, el desafío de los 10 días, que es absolutamente gratis y está disponible en mi plataforma que también te ofrezco de manera gratuita. Vas a tener acceso al laboratorio con unos descuentos maravillosos para que puedas hacer un seguimiento de tus marcadores principales de tu estado de salud y, bueno, pues en combinación con tu profesional médico, puedes hacer ese seguimiento. También vas a tener acceso a los suplementos que están respaldados por evidencias científicas y que están certificados con el sello de calidad y, por supuesto, muchos respaldados por la certificación de la FDA. Bueno, seguro te preguntarás cómo llegué hasta aquí. Pues te cuento que todo comenzó hace más de 35 años atrás, cuando decidí, contra toda corriente, convertirme en médico. Sin embargo, pasaron los años después de muchísimas maravillosas experiencias como médico en mi país, donde además me gradué de máster, hice clases en la universidad y un montón de experiencias que luego compartiré contigo cuando tengamos más tiempo de conocernos. Porque hoy es especialmente enfocado en ti esta conversación. Algo muy especial me sucedió hace unos meses, aquí, desde que llegué a Estados Unidos y comencé primero trabajando con muchísimas personas, maravillosas mujeres, a quienes ayudé de manera maravillosa desde mi profesión como consultora de belleza. Pero, finalmente, he encontrado la horma de mis zapatos. He emprendido un camino profesional que se siente muy correcto, claro y obvio. Es el viaje, al final es el mismo viaje en el que he estado montada durante muchos años y ni siquiera me había dado cuenta. Quiero compartir este nuevo camino contigo. Y así es como surgió. Desde que me enteré que como médico puedo convertirme en health coach, he estado descubriendo cómo ayudar a las mujeres que están estresadas con el diario vivir, que además están atravesando ahora por esa etapa difícil de la vida, que es la transición hacia la menopausia, porque arribaron a la mediana edad, a las profesionales que están ocupadas en generar en sus trabajos, a las empresarias que están enfocadas en mantener una salud estable o recuperar su salud y vitalidad, recuperar sus cuerpos y sus vidas. Después de años de investigación apasionada en medicina, como les decía, aprendiendo estrategias de psicología, aprendiendo sobre higiene y nutrición alimentaria y rendimiento óptimo, me di cuenta de que es hora de convertir esa pasión en conocimiento práctico para el mundo real. También conocido como habilidades que puedes usar en tu vida cotidiana que te ayudan a perder peso, a recuperar tu vitalidad, a sentirte enérgica, a sentirte hermosa y transformar tu cuerpo. Entonces, me estoy oficialmente lanzando, me estoy lanzando oficialmente como coach de salud, crecimiento personal y belleza. Y esto es lo que es un coach. Con las incesantes demandas de las responsabilidades laborales y de la vida, lo que estamos haciendo las mujeres para tratar de transformar nuestros cuerpos y demorar ese envejecimiento natural, del cual solamente el 20% es absolutamente natural, más el 80% y hasta yo diría más, no depende del envejecimiento o del curso natural de la vida, sino que está condicionado por muchísimos factores ambientales o personales que adicionamos como factores de riesgo. Y todo lo que estamos haciendo para tratar de transformar eso, pues ya no funciona. Y estamos buscando algo más grande, algo que definitivamente nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida. A veces, muchas profesionales, amas de casa, madres, esposas, empresarias, no saben qué hacer para enlentecer ese envejecimiento, para mejorar la salud de sus cuerpos, pero más a menudo es que estamos atrapadas en una rutina y no sabemos cómo salir de ella. El 95% de nuestros comportamientos, recuerden, ocurren por hábitos adquiridos durante el curso de la vida. Ya sea inconscientemente los incorporamos en cada cosa que hacemos o cuando reaccionamos a demandas externas, a estímulos externos o estímulos propiamente condicionados por nuestro comportamiento. Por eso nos cuesta trabajo hacer cambios que duren. Incluso cuando la necesidad de cambios es obvia y nuestras intenciones pueden ser muy fuertes, pero muy a menudo nos quedamos muy cortos. Es un problema, sí. Y todo lo que la industria médica puede ofrecer es una dieta de coma menos calorías, a más ejercicios o algunas estrategias que nos ayudan a mejorar temporalmente los síntomas, a reducir un poco las señales de envejecimiento como las técnicas de cirugía, como el botox, como las inyecciones de colágenos, los cientos de productos que prometen devolverte tu juventud, los medicamentos para tratar enfermedades crónicas que nos sorprendemos cuando nos suben la dosis, nos cambian el tratamiento adicional a un medicamento más potente. ¿Qué es lo que eso significa? Eso significa que no es exitoso, que está fallando, que realmente seguimos progresando en la enfermedad, que realmente no estamos mejorando, solamente se están paliando los síntomas, se están tratando de mejorar los síntomas, pero no atacando la raíz del problema. Por lo tanto, si esto funcionara, habría funcionado. ¿Sabías que el 98% de las personas que hacen dieta recuperan el peso? Y a veces el doble de lo que perdieron. Y no estoy hablando de las personas allá afuera, no, para nada. Hablo de mi propia experiencia. Si supieras cuántas veces me fallé a mí misma. Pero hay más. ¿Sabías que la persona promedio hace la misma resolución del año nuevo 10 veces por separado, sin éxito? ¿Y por qué es eso? Porque no tienen el sistema adecuado, ni el apoyo oportuno, ni la rendición de cuentas apropiada. Los médicos, dietistas y otros profesionales de la salud no tienen tiempo. Y a veces tampoco han tenido tiempo de incorporar las habilidades para ayudar a las personas a mantenerse motivadas y seguir para obtener un resultado verdadero y duradero. Por lo tanto, las personas regresan a sus hábitos establecidos, a las cosas que generaron el problema, incluso cuando saben que esos hábitos los hacen sentir mal o cuando saben que esos son los problemas o los factores que los han llevado a la enfermedad. Sin el apoyo y la responsabilidad adecuados, este ciclo disfuncional continuará y en muchos casos empeorará. Ahí es donde entran los coaches de salud, crecimiento personal y de belleza como yo para proporcionar el sistema, soporte y responsabilidad adecuados que para que finalmente puedas hacer una transformación total de tu cuerpo. Y esto es lo que tengo para ti. En mi inauguración, en mi entrenamiento, bueno, para impulsar mi maravillosa vocación, que ya soy certificada como health coach, mi entrenamiento de master health coach requiere que yo regale un máximo de seis horas de duración en el que puedo escoger una sesión, digamos, de descubrimiento, que es exactamente lo que hice, porque es la sesión que más beneficio te va a entregar, incluso si no decidieras trabajar conmigo. En esta sesión de 60 minutos, fíjate que yo decidí que voy a entregar todas las que vengan. No seis, todas las que vengan durante todo el mes de enero y parte del mes de febrero. Absolutamente gratis. Y en esta sesión vas a descubrir qué te ha estado deteniendo, demorando o qué ha estado evitando que te sientas saludable, energética, juvenil, llena de vitalidad y hermosa como lo deseas. También vas a salir con una visión convincente para tu transformación corporal y lo que eso significa para ti y para tu vida. ¿Qué alimentos y hábitos de estilos de vida están afectando tu salud, vitalidad y juventud? ¿Y qué hacer al respecto? Fíjate, estás llevándote una joya para tu casa, para tu diario, un plan paso a paso, es decir, no termino ahí, un plan paso a paso para crear una transformación total del cuerpo en 90 días o menos. Esta es una gran oportunidad para ver cómo sería trabajar conmigo como tu coach personal. y para mí será una maravillosa oportunidad de conocerte, de apoyarte, de ayudarte en tu crecimiento personal, en tu vida, en tu recuperación de tu estado de salud, incluso a revertir enfermedades que fueron diagnosticadas y que hasta ahora parecían irreversibles, pero que nunca lo fueron. Ya te dije que estoy ofreciendo esta sesión. Esta sesión está valorada en 97 dólares. y yo te la estoy regalando totalmente. Si crees que tú te puedes beneficiar al recuperar tu energía y vitalidad, que quieres transformar tu cuerpo para verte y sentirte saludable y juvenil, haz clic en el botón para programar una sesión solo para ti, enfocada en ti. pero antes de que te vayas quiero darte las gracias por ayudarme a contribuir a la belleza y al poder de las mujeres en todas partes. Ahora es tu tiempo. Sana tu cuerpo un paso a la vez. Gracias.